¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Andi, o Ghost, o me quemarme, y hoy estamos en un nuevo video más, en un nuevo video más, para mi canal, que vieron ver en el título, hoy nos encontramos en un nuevo conjunto modiado, la verdad es que el anterior conjunto modiado que les traje al canal, tuvo mucho apoyo, y por eso les traigo este, el cual se ve totalmente bestial, a mi me encanta mucho, y por eso espero que podamos ya la gran cantidad, los 200 likes, para traerles más conjuntos modiados como este, ¿vale? Para este conjunto lo que tenemos que hacer es venir a un yate, ¿vale? No importa si es de nosotros o de otra persona, y después tenemos que irnos a menú de interacción, seguro de ser, y tenemos que registrarnos como director ejecutivo, ¿vale? Después tenemos que venir a la parte del yate, en donde se encuentra lo que viene a ser el jacuzzi, y apenas estemos aquí tenemos que abrir de nuevo el menú de interacción, tenemos que irnos a lo que viene a ser seguro de ser, y apenas que estemos aquí tenemos que irnos a gestión estilo, y tenemos que colocarnos lo que viene a ser el traje, que se llama comandante, ¿vale? Este traje es el que vamos a utilizar para poder hacer este truco, ¿vale? Simplemente tenemos que meternos dentro del jacuzzi, con lo que viene a ser el traje de comandante, y después tenemos que retirarnos de seguro de ser, ¿vale? Apenas hagamos esto, tenemos que básicamente pegar un C4 a la otra esquina del jacuzzi, ¿vale? En mi caso, yo tiré dos, porque uno me salió a tomar por culo, y bueno, después tenemos que volver a abrir el menú de interacción, tenemos que irnos a seguro de ser, y apenas estemos aquí tenemos que registrarnos como director ejecutivo, muy rápido, Y apenas hagamos esto, tenemos que tirar enseguida un C4, y tenemos que explotarlo, y si el truco nos ha salido bien, vamos a aparecer lo que viene a ser nuestro yate, con el traje de comandante, ¿vale? Después lo que tenemos que hacer es entrar dentro del yate, y tenemos que irnos a donde guardamos los conjuntos, y donde tenemos nuestros conjuntos de ropa que hemos comprado, ¿vale? Simplemente esto lo podemos hacer dentro del yate, o podemos ir a nuestro, lo que viene a ser a nuestro apartamento, en mi caso yo lo hice dentro del yate, Y entonces para poder retirarnos del seguro de ser, y quedarnos con lo que viene a ser el estilo, tenemos que cambiarle alguna parte, ¿vale? En mi caso, nos vamos a prendas superiores, y tenemos que irnos a camisetas, y nos tenemos que colocar cualquier camiseta que esté aquí, ¿vale? Simplemente es para que nos podamos retirar de lo que viene a ser el seguro de ser, y que cuando nos retiremos, pues técnicamente nos podamos quedar con lo que viene a ser este conjunto, ¿vale? Como pueden ver, yo le voy a retirar, y nos quedamos con el conjunto, y ahora sí vamos a poder pasar con lo que viene a ser la siguiente parte del truco, ¿vale? Como pueden ver, simplemente le damos a presionar a lo que viene a ser para cambiarnos de ropa, le damos clic a cambiar de ropa, Después nos tenemos que ir a lo que viene a ser la zona de lo que viene a ser zapatos, tenemos que irnos a tenis de skate, Y nos tenemos que colocar el tenis skate azul marino, ¿vale? Y como pueden ver, se nos queda la parte del tobillo, como pueden ver, como si estuviera invisible, y básicamente es lo que queda muy, pero que muy bien en el conjunto, ¿vale? Después de que habíamos hecho esto, tenemos que irnos a prendas superiores, y nos tenemos que quitar la camiseta que nos habíamos colocado anteriormente, ¿vale? Nos tenemos que quedar sin camiseta, después nos tenemos que salir de aquí, y apenas nos salgamos de aquí, tenemos que abrir el menú interacción, Y vamos a hacer lo que viene a ser el paso del truco del anterior conjunto modiado, para quedarnos sin torso, ¿vale? Tenemos que irnos a lo que viene a ser accesorios, y apenas estemos en guantes y cadenas, tenemos que darle X en guantes, X en cadenas, X en guantes, X en cadenas, Y así hasta que se nos quite el torso, ¿ok? Entonces como pueden ver, yo ya estoy haciendo el truco, apenas clic en lo que viene a ser guantes, y como pueden ver, se me quita lo que viene a ser el torso, ¿vale? Hasta aquí, y vamos muy bien, y como pueden ver, queda muy, pero que muy bien, y sinceramente es un conjunto muy fácil de hacer, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer ahora a continuación es irnos a máscara, y tenemos que colocarnos cualquier máscara que nosotros queramos, en mi caso yo me coloqué la máscara de pobo, Ya que se ve muy guapa con este conjunto, después tenemos que darle a guardar el conjunto, y como pueden ver, yo lo guardo en la ranura de conjunto modiado 8, ¿vale? Simplemente lo guardamos, y ahora nos podemos ir del yate, ¿vale? Para poder realizar el siguiente truco, eh, lo que viene a ser, perdón, el siguiente paso para este conjunto modiado. Como pueden ver, yo cojo lo que viene a ser el helicóptero del yate para irnos a tierra, para poder pedir nuestra moto, y hacer el otro paso del anterior conjunto que les mostré, que viene a ser el de bogear la máscara con lo que viene a ser algún gorro, ¿ok? Como pueden ver, aquí yo hago un pequeño corte cuando yo estoy en tierra, y simplemente tenemos que llamar al mecánico y pedirle que nos traiga nuestra moto, ¿vale? O si nosotros ya tenemos nuestra moto, pues simplemente vamos a hacer el paso del truco que les enseñé lo que viene a ser el anterior conjunto modiado, ¿vale? Como pueden ver, yo voy a pedir la moto, hago otro pequeño corte para mostrarles cuando ya tengo la moto, y simplemente tenemos que abrir el menú de interacción, irnos a estilo, accesorios, y nos tenemos que ir lo que viene a ser la cesión de cabezas, y aquí nos tenemos que colocar cualquier, lo que viene a ser cualquier gorro, ¿vale? Sinceramente, como yo me coloque la máscara de Pogo, simplemente queda lo que viene a ser un gorro muy guapo con la máscara de Pogo, que viene a ser lo que viene a ser el gorro de vaquero, ¿vale? Sinceramente queda muy, muy guapo con lo que viene a ser la máscara de Pogo, y si ustedes colocaron la máscara de Pogo, yo les recomiendo que ustedes también elijan lo que viene a ser un gorro de vaquero, ¿vale? En mi caso, como en mi caso, me coloco el gorro de vaquero negro, pero si ustedes se colocan lo que viene a ser otra máscara, se pueden colocar cualquier otro gorro, ¿vale? Esto ya depende de gusto los colores, ¿ok? Y en mi caso me coloque el de vaquero negro, y simplemente nos tenemos que montar lo que viene a ser la moto, y apenas se coloque el casco, nos vamos a bajar de la moto, y vamos a presionar el menú de interacción, Y básicamente tenemos que colocarnos nuestro conjunto modiado, ¿vale? Como pueden ver, nos bajamos de la moto, nos colocamos el conjunto modiado 8, y pum, como pueden ver se bollea la máscara, con lo que viene a ser el gorro, y queda muy, pero que muy guapo Y pues nada chicos, espero que puedas dejarme un like, suscribirte, para hacer contenido diario de G5 Online, yo soy Andy, como quiere llamarme, ché todo el mundo, bye